Ella que se levanta y busca las circunstancias adecuadas Si no las encuentra la crea Darse lo conocido por medio de lo desconocido El que vaya a mantenerse con vida Pero no vivir La vida no se trata de ser un ganador o un perdedor Se trata de ser uno mismo Y ver todo lo mejor Que aún se que no pueda luchar frente a un cáncer Una brilla toma Dale amor, dale griego, su buena Aún así con su enfermedad Son los niños más felices de mi tierra Anhelan una vida normal Dale amor, alegría, cosa buena Sobrevivirá Es la vida que lucha Como enfermedad, no te puedo dar a rodar El puñado fue, si dejo que rellena Sobrevivirá Es la vida que lucha Como enfermedad, no te puedo dar a rodar El puñado fue, si dejo que rellena Si tu derecho está de nudo frente a un cáncer No te rindas, no pierdas la fe Dale gracias a Dios por tenerte en esta vida Pon tu frente en alto y dile que tú eres el futuro Y una enfermedad que no te puede dar a la cáncer El café activo Con tu fe Montaña moverás Es duro para gastar en algo, pero es peor No haberlo intentado destruye el dolor Rompe el amor Oculta el miedo y libera el valor El padre es testigo de tus problemas, canse Tú no estás en el olvido, sigue y no te canse Dale slow, no te pones slow Tú eres valioso, pobre de mal pro En esta vida hay que luchar Nunca pongas en duda lo que tú puedes lograr Ahora levantarte, tienes que actuar Dale un giro a tu vida si dejo que rellena Sobrevivirá Es la vida que lucha Tú me estoy metando, te pones derrotar Es puñalos fuertes y dejo que rellena Sobrevivirá Es la vida que lucha Tú me estoy metando, te pones derrotar Es puñalos fuertes y dejo que rellena La vida es un reto Vive, siente, ama, gíe, llora, juega, gana, pierde, tropieza Pero siempre levántate y sigue Tú tienes la receta para que la gente comprenda Y de ti nunca se olvide Dona un juguete nuevo y te vuelva una sonrisa A un niño con cáncer Paulina Fátima Sobrevivirás, sobrevivirás, sobrevivirás Lucha por lo que tú quieres Y llegará bien lejos RD, pero bien lejos R-Power 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 Felly Torre Promotión Musical Interterbe La Coña La Coña La Coña Imbrable Fizz I got the flow record La Coña La diosa del flow Ya Eso es lo que viene por ahí cocinado Esa es mi gente La gente que está con uno Fátima, Fátima, Paulina Fátima La diosa del flow Allá, la gente fuerte Este es el tema promocional Que le trae R Power de RD Ve que es lo que Le llega hasta el sonido, el voltaje Una banda bien para los niños con cáncer En apoyo con los niños con cáncer RD Y los United Stains Ya, corta